Lo paranormal es uno de esos temas que puede presentarse en diferentes fenómenos, pero todos ellos igual de aterradores. Y si te dan temor, son porque lo relacionas con algún hecho pasado. Hecho que estará en tu mente por siempre. Los videos son capaces de asustarnos de las maneras más impensadas, así que prepárate. Esta advertencia no es en vano, ya que estos tres videos son increíblemente espeluznantes. La primera grabación, no se sabe de dónde es, pero el registro es más que increíble, ya que le sucedió a unos militares, en específico a uno, el cual trataba de luchar con esa entidad fantasmal o demoníaca. ¡Ay, mi cabrón, mi cabrón! Tranquilo, él no te va a llevarlo. Tranquilo, él no te lleva, él no te lleva, él no te lleva, él no te lleva, él no te lleva. ¡Corra, es peña! ¡Mi cabrón, él no te lleva! ¡Ay, mi cabrón! Ya, 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 ven, 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 ya, ven, ya, ven. Ya, estamos todos. Peña, peña, corre, corre, corre. ¡Ven, ya, ya, ya! Ven, Lucifer, ven, 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 ven. El siguiente video ocurrió en el 2015. Se puede ver un auto, en lo que parece ser una estación de peaje, y viniendo desde Japón, no podíamos esperar algo menor. Cuando el cajero le pide el dinero o boleto, sucede lo impensado. Descúbrelo tú mismo, pero te advierto que es uno de los videos más extraños grabados por cámaras de seguridad. El tabía de la vida ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Y finalmente está este desconocido video Pero no por eso menos aterrador Como observas en pantalla, se puede ver a un niño Probablemente una grabación familiar Que luego de revisarla, descubren eso que muero en los abismos de lo paranormal Si lo analizamos fotograma por fotograma No llegaremos a una explicación lógica ni por asomo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Japón, este video causó mucho revuelo Afirmando que se podría tratar de un doppelganger o un desdoblamiento Otros dicen que definitivamente es ella Solo que el espejo la captó desde otra perspectiva Pero son solo rumores Lo real, lo verídico, nunca lo sabremos Si quieres ver videos de solo entidades captadas en Japón Dale al like y compártelo para saber que te gustó Un saludo a todos Soy de Cris Alfaí Adiós